Música Música Ahí estamos, pera Son tres contra el tres, no en caso un pa... Estamos Bueno Ahí está, chicos un pasito para atrás Ahí está Vamos la muchacha, copense con un pasito para atrás Estamos ¿Quéively empieza? ¿Alguien quiere empezar? ¿A quién le da la nasta? Listo Es así, este rap lo va a escuchar hasta el vecino Un paso pa' atrás que te hace chaqueño pa' la vecino Fíjate cómo voy a tirar Es que a vos no te va a salvar ni siquiera al pachino Tómate un cappuccino, relajate Que acá te voy a colar en el culo un tremendo bate Para que veas que te voy a sacar del combate Y a vos solamente te puedo callar con un simple rescatate Es así, te voy a matar enano, volvé a la escuela Que acá te vas a ir al dentista sin las muelas Para que te pongan algún supositorio o alguna de plástico Tu futuro va a ser trágico, vos estás el mágico Sony viene con la improvisación Cada vez rapeando como siempre la compino No me hago esto, chaqueño pa' la vecino Pero voy rapeando así parecía Simón El de los guachisurros me parece con Frita Te doy un buen susurro Dale bro, somos los tres que te quebraron Los pipitos que seguro que te la mutaron Como siempre Sony viene en under Y como ese expansor tu culo hoy que se expande Dale vos fijate, yo siempre expando Cada vez que tengo rima nunca quema grande Estos son flemas, la batalla está plena Estos quices de tigre o guiso de ballena Es que yo voy, me avecino Y a usted se lo fuertea hasta el guachín el vecino Es que yo me avecino Usted hágame un petuco Que a vos en la boca te dejo Pero no estuco, pendejo Falsa blanca, usted dale tranca Que el gordo está dándole mucho a la palanca Y se queda retranca Pero se alborza que Una verga que la desgusta Y después dice con panqueque Usted diga que no Pero el guachín va para el retrete Usted es orete y usted no se entroquete Cambio Yo, yo, ¿qué dice este pibe? El Naje Lu, freestyle libre Te viniste a meter acá con el guiso del tigre Vamos a hacer freestyle y yo te proviso Decide ballena, pero vos sos el negro del video del alto guiso Eres más freestyle, demuestro que te despuartizo Yo soy el Naje Lu, el instiloso, el samurai sumiso Y este es pipito, yo tengo improvisación Vos rampiados de así, nunca te sacaste la mancha de aniquilación Sos un siome, ¿cómo te dicen, Ram? ¿Querés hacer freestyle y vos jalas poxy gran? El Naje se frita y vos te morís de sobredosis No tenés la antítesis para hacerlo como está Bien, 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 bien Están en esta laguna, se sumergieron Hablá de calchutazo, fíjate Embuna del fin se lo dieron Y no me interesa Y el Ram no te va a pedir que huelga Este dice que hice de tigre Se comió media selva Y a mí no me interesa Pone con rap y el Ram nunca esperan Trae la guitarrita que te hace un temita Pero de sin bandera Y a este no me sigues, loco de la mamadera Y este muachín, ¿de dónde venís? ¿Te dejó salir tu mamá? Trae con rap, no tengo drama Y con tu chica me voy a encamar Es normal que viene a rapear al jala Seguro que se la reescribe Tiene gorro, el pitufo, no me importa Y otra vez sin ropa ufo ¿Qué te pasa, amiguito? No entiendes que yo te puedo matar Una sopa de no sé qué hay en tu horto Tenés una sopa con todos los pescados del mar Fíjate, o sea, tenés bastante olor a pescado Cada vez que lo hago, fíjate Sabemos que quedas cuadrado Porque entonces, fíjate, lo sé, elimino Este le dio la nasta para empezar Pero quiso arrancar y fíjate Se quedó en la mitad del camino Fíjate, por eso No pudo terminar ni siquiera una frase Luego tranquilo, fíjate, te muestro Lo sabés que tengo la clase Este quiere flashear conmigo Fíjate, bastante, mocho Y este habla, se ríe de simonio Bastante rocho, fíjate Mandame una melodía, compá Estamos con todo ¿Quién va? Falta el tacho, bacho, agarro, agarro ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Listo? ¿Estás? Vamos a hacer freestyle Vamos a hacerlo, mi cheto Trae una flauta a esta y ya rapeamos todo completo ¿Qué te gusta tocar la flauta? ¿Querés hacer freestyle? Yo lo hago y sin flauta Vamos a hacer freestyle Que el Angelou te mata La flauta la toco yo Y con eso controlo a las ratas Ustedes son las ratas Quieres hacer freestyle contra mí Vos sos pura zanata ¿Qué te reís? Cabeza de verga El Angelou va a ser freestyle Y te va a enseñar la jerga No te da el cerebro para pensar Por eso quieres expresar Y siempre hablando mierda Es así, yo me mento Vos sos un demente Cabeza de verga Y te da besito en la frente Pelotudo Es así como te sacudo Vos solamente duralo de un estornudo Es así Fíjate como pongo pauta Es una armónica Pelotudo, no es una flauta No sabes ni de instrumento Porque yo lo hago así Te voy a coger de un modo lento Es así, vos sargento Sacá la espada Que yo tengo freestyle Te voy a pescar Vos sos la carnada Es así Pescate la ballena No digas nada Que este cantando Parece el gordo Rubén Rada Es así Te faltan los rulos Para que veas Que te voy a romper hasta el culo Profundo Yo, 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 yo Ernesto Vengo Y es aleatorio Y vos rapeando así Pareces papo Con un superstorio O sea, vos fijate El Sony viene con rima Seguro es un remate El Sony viene Y la rima nos va Blando Al pelo tanta pita Así te rapea blando Al y vos fijate Así es como las gotas Me parece que en esto Vos te falta Al y vos fijate Son como Mafalda Le falta sopa El Sony rapea Seguramente que los copa Cada vez que vos rapeando Ibas a perder La selva Era la concha Y tu mujer Es como habla de Mafalda No lo cargo el gordo Porque se me rompe la espalda Es que vos estás arpado En sobrepeso Yo vengo con progreso Y a vos te mato en exceso Es que vos Cero inteligencia Decí Es que yo te mando En ti Pero sin clemencia Es que vos no tenés En esta ciencia Y vos estás arpado En un globo terráqueo Yo a vos te rompo la tráquea Y sabés que sos como Algo más feo Yo te pinto la cola De color cromo Y a vos te meo la cara A vos se te dispara Vos toca la flauta Y la verga se me ripara Porque vos te disparás Vos no entendés Es que tocan la flauta De la verdad Fijate La verdad Este Viene y se queja Dice que le besa la frente Y dijo Dejá a mi pareja Fijate Le gustaba bastante el choto Cada vez Fijate Armó el alboroto Lo que pasa Tiró freestyle Y este de chiquito Lo piso una grúa Fijate Y rapea con la hondra De Fernando de la Rúa Fijate Así todo Redivertido Cada vez que lo hago Te dejo dividido Porque la verdad A vos te puedo matar No me conocés Soy el que era tu pareja En el jala anterior Y por tu culpa Nos pudimos pasar Porque voy a llevar la mierda Cada vez que lo hago Te digo que eso no concuerda Que hiciste rape rápido Y no rimaste ninguna Cada vez que agarra el toto En esto Sabés que te vacuna Fijate En 12 tiros freestyle Y este Entrega los patis Y este va Al hospital Para que lo vacunen gratis Bien, bien, bien Otra vez Me voy a acierto Me va a ardear de blando Me va a blando tu cuerpo Lo hago bien Y a este le mando soplete Tiene un metro veinte Y está justo para el pete Ya trajo rap Este es un fracaso Orejita grande Donde yo aposo mi vaso Lo hago tranquilo Me trago un trago de vino No entiende nada Golchín No sé para qué mierda vino Ya Es así Trago rap Yo soy veloz Es que me dejé perder No quería rapear con vos Ya Lo hago tranquilo Porque sos muy chico No entiende nada En el orto Te voy a poner esta granada Tiempo 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 Buena, buena, buena Buena, buena Buena La próxima vez te acabo de trompada Jurado Replica ¿Qué es eso? Réplica. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién te viene? No se agarra, Marilena. ¡No se agarra! ¡Rebaro! ¿Te llevas la armónica esa? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿La una o no? ¿No sé? Sí, una versus una. Es una versus la Bicornia que ha sacado todo el instrumento, chaval. Dale acá. Dale, que eso da, pa' eh. Para la próxima me compro una armónica y la traigo. ¡Vamos! Un paso adelante, Sony. ¡Pum! Y un paso adelante, tengo que llamar a lo mejor de la Bravia. ¡Vamos! ¡Vamos! Es igual, poca, choba, eh. ¡Furo buruco! ¡Vamos, bato! Sí, yo lo tengo. ¡Vamos! ¿Quién quiere empezar? ¿Tiene de trabajar? ¿Para acá vos? Sí, sí. ¡Vamos, bato! Va, 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 va. Este me dice que me parezco yo al papo. Tu tubería yo la agarro y con mi pija la destapo. Es así como la hago, capo. Vos solamente jugás al aponerla, pero a ponerla en tu culo. Fíjate como lo hago, yo no lo calculo. Vos pensaste que se escapaba, pero no. Era cuando en tu culo justo encajaba. Yo la ponía como una tarjeta de pato en la jeta. Fíjate como lo hago, sos careta. Esa gorra la compraste en la feria. No hay histeria. La veo. Es bastante berreta. Pero yo no hablo al pedo. Me toca otra vez. Te juro que te quiebro todos los dedos. Vos son muy flojos. Cada vez que voy rapeando sin contenido textual. Es la versión del papo con corte bisexual. Y vos fíjate. Ese, ese, ese corte. Son y viene natural que vos ya te cortes. Cada vez que voy rapeando lo suelto a mi modo. Ey, no hagas pa' atrás. Se te nota que tenía alto codo. ¡CREPO! Se viene la segunda. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Saquí la parada! No, por la serie está en el rebaño. El Sony viene a rimas que se van con estandarte. Va a volver, volver, pero solo de mi parte. Allí vos fíjate. De vos no vuelve nada. Me parece con estilo acá. Es una gran nada. Con estilo viene y no prepara. Yo soy guiso de tigre y hoy lo escupo en tu cara. Allí vos fíjate, bro. Y tengo el flow tremendo. Cada vez que voy rapeando yo nunca me ofendo. Solamente en esto no se mete. Él tiene los labios más carnosos pa' ser pete. Allí vos fíjate, bro. El Naco te lo aviso. Sony viene con estilo y flow te paralizo. Viene de celeste. Te falta la blanca. Para ser un chabón que no se la banca. ¡Cambio! Fíjate, ya malzame. Solamente tenía tu novia los labios carnosos. Cuando me decía, chabón, querés que te la mames. Es así. Tenía los labios carnosos. Fíjate, yo agarro las palabras y a vos te destrozo. Es así. Te ponés, hacés mucha fuerza. Es así, ponés mucha fuerza. Cuando el culo querés que te lo retuerza. Ay, me trabo. No me importa. Si querés yo te mato. Para que veas que te mato son novato. No me abra los ojos que te cojo. A vos te sonrojos. Te dejo el culo rojo como tu gorrito. Ah, estás muy flojo. Es así. Lo puedo rapear y sacártelo. No hagas fuerza. Porque la verdad, te mato por inercia. Ay, inteligencia. ¡Brazo, cliente! ¡Brazo, che! Pulmones por atrás. Es loco algo. Es loco algo. Tengo que rapear. Ven ahí, loco. Ven ahí, ven ahí. 1, 2, 1, 3 y go. Pasaron ellos. Pasa el equipo de Sony. Hizo de Tigre. Hizo de Tigre.